¡Hey! ¿Qué pasa crack? Soy Franbueno y estamos de nuevo en un nuevo vídeo, continuamos aquí en AK Acelote, chicos Porque vamos a darle cañita, vamos a ver qué hacemos, tenemos que ahorrar, en el último episodio ganamos al primer boss por fin Y bueno, tenemos varias armas que podemos usar, pero no me acaban de convencer, ¿vale? El AK siempre suele ser mejor para mí Vamos a probar esta que la desbloqueamos Oye, ¿podemos probar esta? Probamos esta hoy, la dispersión, ¿por qué no? Por cambiar un poquito Creo que empezamos desde el boss 1, ¿no? Si no me equivoco, sí Vale Vale, pues de cerca, aunque es un doble caño Iba a ser un poquito complicado Podemos ganar esto, ¿eh? Si lo hacemos bien Katana de segunda arma ¿En serio? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero por qué me tocan estas cosas a mí? Vale, vamos a ver, tenemos comidita por aquí que aumenta Esto siempre me extraña, porque no sé si es que aumenta la comida, me sube la vida o qué hace Vale, porque no me queda claro Vale Maldita sea Quería, quería el doradito, ¿eh? Vale, patito para mí ¿Tenemos curación? Perfecto, viene bien Me sube la vida al máximo ¡Ey! Nos ha subido uno más Increíble, vale, perfecto Nos ha venido bien, nos ha venido bien Tenemos por aquí gemitas, ¿eh? Vamos a por las gemas Que eso me interesa para poder comprar en la máquina expendedora Y ese, y ese, y ese, y ese como... No, 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 hermano, no, 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 que nos matan, ¿eh? Que nos matan, hermano, que... What the fuck? Y ese de dónde ha salido, es el nuevo, ¿eh? Me ha reventado Vale, tenemos nueva zona Nos ha reventado una Tenemos una tienda Vamos a observar esa tienda, por favor Bueno, vamos a hablar Y dice, ¡eh! ¡Oh! Eres tú Necesito el dinero para piezas Así que dame unas cuantas... Algunas gemas y te dale unas armas a cambio Pero no te creas que me caes bien, ¿vale? Perfecto Vamos a ver, ¿qué tenemos de comprar? Dice, adquiere armas a través de la tienda del gato Para contribuir a la variedad de armas que estarán disponibles durante tus partidas Aumenta la selección para aventurarse en la naturaleza, ¿ok? ¿Qué tenemos? Armas normales Cañón zap Blaster Donut Puedes comprar un arma o podrás comprar un donut Ostras, tú, pues... Eso es interesante, ¿eh? Pero... Tan veloz Es que hace bastante daño Pero, chicos, me han reventado de una manera Vamos a mirar un segundito aquí ¿Podemos cocinar algo o no, verdad? De momento no Seguramente luego se levante el nuevo celote Y aquí, evidentemente, pues me han pegado la paliza ¿El otro cómo va? ¿Ha crecido ya? No, ¿no? Malito perro Y solo quiere que le compre cosas modificadas Y artefactos Es que prefiero las balas aleatorias y reventar, ¿vale? Por cierto, me llevo la K No me ha gustado la escopeta Aunque es muy buena Tiene dos disparos nada más Y la Waze se vuelve un poquito más muy pesada, ¿no? ¿Vale? Por decirlo así Además de que esta tiene mucho más rango Aunque dispare de aquella manera Pero la K creo que es bastante mejor, ¿vale? Si os dais cuenta Pues mira, aquí hemos reventado bien ¿Vale? Oh, el arma francotirador ¿Cómo no? ¿Vale? Esto para matar a personajes de un disparo Viene bien Pero el resto no Vale, tenemos diamantes Habilidades Me voy a ir a por las habilidades de primeras Creo que va a ser lo más útil Sinceramente, ¿vale? ¿Vale? ¡Jo! Hay algunos que aguantan bastante bien, ¿eh? ¿Vale? Una rana menos Patito menos Perfecto ¿Y qué tenemos por aquí? Aumenta tu daño un 10% Puede caer algo dentro Aumenta tu velocidad de zumo Nada, prefiero el daño, ¿eh? Me quedo con el daño ahora mismo Ahí está La mantequilla a tope Nos quedamos con la hojita Creo que aquí solo podemos escoger comida Por desgracia Vale, intentemos entrar a fuerte, ¿eh? Porque nos han reventado antes En una que ni siquiera me esperaba, ¿eh? ¿Vale? Vale, tranquilo Uf, esa la he disparado fatal, ¿eh? Vale, intentamos ahorrar un par de doritos Por aquí tenemos enemigos, ¿eh? No me acuerdo muy bien que hacía ese tipo de enemigos Pero bueno Confretito por aquí Más comida, ¿vale? Perfecto Vale, podemos intentar buscar algo que no sea esta arma O podemos leveñarnos la vida un poquito Que eso también nos vendría genial Lo de leveñarnos la vida, claro está Vale Perfecto Cuidado con las ranas Perfecto ¿Alguien más? Vale, nos podemos levelear Que eso a mí me interesa bastante No leveas Perfecto Una más Comida y armas Vamos a ir a por armas, creo yo, ¿eh? Porque se me está acabando esta Y no quiero perder nada Cuidado ahí, que he fallado Vale Cuidado que eso me lo voy a venir, ¿eh? Perfecto, ¿vale? Por ahí de momento nada A ver qué armas nos dan, porfa Vale, nos viene bien, nos viene bien Genial Vale, reventamos aquí Aquí adentro no puedo entrar, ¿no? Perfecto Tenemos bolsita misteriosa Vamos a ir a por la bolsa misteriosa A ver de lo que contiene Parece un... Ah, no Pero no es una bolsita misteriosa No es nada No es nada interesante, la verdad Me acabo de sentir frustradísimo, ¿eh? Te voy a reventar la tienda entera Anda, si reventamos Hay más cosas Hay aquí objetitos Estos interesantes Pues te reviento la tienda Simplemente porque no me has dado Nada interesante, hermano Me has dado una pedazo de caca Que te cagas Me da igual que este Al 40% de descuento Chicos, esto es una basura No, media por más No me he equivocado Bueno, en verdad Es que tengo armas a tope, ¿eh? Me viene mejor esto Vale, tranquilos Cuidado ahí ¿Un mini cangrejo, hermano? ¿Un mini cangrejo, en serio? Vale Un cangrejo de B, hermano Eso sí que no me lo esperaba yo Ahora salen nuevos enemigos Cuando vas derrotando a los pozes, ¿eh? Vale, perfecto Vale, es hora de darle caña, ¿eh? Yo entiendo que luego salen los... Los cocodrilos grandes Y todo este rollo Pero eso sí que me ha parecido feo Lo del cangrejo grande Me ha parecido súper extraño, por cierto ¿Vale? Perfecto Le damos todo La hojita por aquí ¿Qué notas? Por aquí esto No hay nada más Que podemos sacar de aquí, ¿no? ¿Te imaginas que profundo Su cadáver y me llevo cangrejo? Vale, creo que me hace falta Un arma nueva Así que Vamos para allá Porque evidentemente Me quedan pocas balas Y si vamos a ir Si nos toca ahora el boss Vamos a ir muy crudos Eh, hermano Intentemos no perder mucha vida Cuidado Uf, hemos perdido vida ¿Cómo no? Vale, intentemos ahorrar ahora Porque el boss Nos toca ahora enseguida, ¿eh? Cuidado, cuidado Es que me picaba justamente La nariz ahí Maldita sea Maldita sea Vale, tranquilo Vale, perfecto Cuidado ahí, cuidado ahí Cuidado arriba Vale, perfecto Muy buena esa, ¿eh? Vamos a esquivar un poco Vamos a aguantar un poco aquí Vale, tranquilo Vamos a intentar lanzar esto rápido Vámonos Ah, que si me choco con él También me hace daño Increíble Eso no lo sabía yo Yo pensaba que podía Traspasarlo si no pasaba nada ¿Vale? Que sería lo suyo Pero bueno Cosas nuevas que aprendemos Chevales Cosas nuevas que aprendemos Vale Katana Se ríe de mí El maldito juego este Se ríe de mí, ¿eh? Yo sé que con la katana Podríamos quitar cositas ¿Vale? Pero bueno Nos toca luchar contra este señor Cagrejo otra vez Luego notará otra arma Así que perfecto por mí No me pellizques El bigote, cracks No me pellizcarle El bigote a este señor Vale, tranquilo Es que este es fácil ¿Vale? El primer boss Sí que es cierto Que podemos hacerlo Con relativamente facilidad Tía, tú ¿Cómo le quitas? ¿Cómo le quitas, eh? Vamos a aprovechar La katana para esto, eh Y no es broma, eh Vamos a aprovechar Mira Le quita bastante más Oye, ¿cómo me ha hecho daño a mí? Cuidado ahí Me va a hacer daño a mí, eh Estoy viendo venir Vale, la katana es muy útil, eh Para esto sí que puede sernos útil ¿Qué? Si te acercas demasiado Vale, tranquilos Comete Vale, tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo que se nos viene arriba, eh Vale, ahora sí Vale, intentamos romper esto rápido Vale, la katana No sirve de mucho Pero esto sí Vale Intentemos aguantar algo Por favor ¿No saca el cuchillito? Se nos viene arriba Se nos viene arriba con el cuchillito El hermano Vale, bien esquivado Ahí, por cierto Izquierda Vale, 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 vale Mirad bien los cuchillos Maldita sea, eh Que me queda uno de vida Y voy a morir aquí No quiero morir aquí Me ha hecho, me ha hecho, me ha hecho Me ha llevado a la esquina, me ha hecho Y me ha reventado de una manera Maldita sea, eh Que me ha llevado ahí justamente Pues nada Kill por kill, ¿no? Sería Maldita sea, hermano Lo que nos han reventado Eh, vamos a mirar ¿Podemos hacer nuevos postres, por favor? Que no sea matarina vegana, tío Pescado vegano Bravas veganas Chicos, me van a reventar Yo me reventaría a mí mismo, eh ¿Se tiene hambre ya? ¿Se tiene hambre o qué? Creo que está despierto, ¿no? Ese muchacho está despierto Vale, podemos darle de comer a algo Pobrecito que está ahí Me hambre en todo Voy a decir porque creo que es más rápido No, por otra cosa, eh Eh, vamos a darle Pescado, patatas veganas Vamos a darle esto ¿Quién sabe? ¿Vale? Vamos a llevarle las patatitas veganas Chicos Que se las coma bien No sé hasta qué momento Hay que darle comida, eh Ah, que no se le puede dar comida A dar mimos Perfecto Creo que hay que darle primero a dos mimos ¿Quieres comértelo ya, niño? ¿Todo quieres comer tú? Eh, acariciar Bueno Si lo quieres acariciar Te lo puedes recoger Te lo llevas Aquí en medio Y... Lo acaricias Si te deja Ah, pues no No te deja Qué... Qué problema, chavales Patatas pras No la quieres tú, hermano Aunque sea para ti Y se inspecciona ¿Va a mejorar en algo? Eh... Rellenito Sin pasiva Rellenito Sin pasiva En serio El recordito La has quitado Vale, os podéis ir mejorando Eso sí que es cierto Por lo que veo, ¿vale? Sigamos teniendo a 15 Yo quiero, maldita sea Conseguir la 16 Voy a ir a por las gemas En un momento En cuanto puedas, ¿eh? Vamos a intentarlo A ver si podemos llegar A la segunda fase, por favor Que esto se vuelve complicado En un momento, ¿eh? Estoy bien en serio, ¿eh? Vale, vámonos Perfecto Hay que intentar jugar A lo máximo, ¿eh? Vámonos, Franco Tira Recoge el Franco, porfa Ahí está Se ha quedado media hora Ahí en plan No, hago nada Uy, 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 uy Vale, no Voy a ir a por los investigadores Entro con el Franco Y empiezo a liarme a tiros Así os lo digo, chicos Vale Vale, perfecto La otra está ahí abajo, ¿eh? Es que se ha escondido muy bien, ¿eh? Tengo que reconocerlo Eh, ese dorito Para nosotros, hombre Vale, no os queda más remedio Que armas Así que da igual Lo que haya gastado aquí Vamos por ahí Un poquito más Le chuca suele Y le chuca en estos lados ¿O qué? Vale, tranquilo Aguantamos ¿En serio? Oh, lo que me cuesta Matar a alguien con esto, ¿eh? Que no dispara recto, chicos ¿Veis que le estoy apuntando ahí? Dispara donde le sale De los mimísimos Le he dado a alguien sin querer Que es lo peor Vale Cofrecitos para nosotros A ver Puede valernos Vamos a probar Mira, gema por aquí Y más vida por ahí Pero ¡No! Quería conseguir eso Porque me iba a dar cosas Un bebé cangrejo Vale, chicos Se queda lleno Creo que no puede llegar a entrar Vale Vale, vale, vale Ahí está, ahí está Lo hemos llevado contra la pared Perfecto Bueno, hemos tenido muchísima suerte De que salir de ahí No me lo puedo creer Se ha re Se ha salido un bebé cangrejo adentro Vale, tranquilo No pasa nada Ahí está Perfecto, bien Ahí no va a hacer nada este Vale Cuidado ahí ¿Qué necesito de esos chicos? Vale Vamos esquivando ahí Me ha salido el de la ballestita Lo sé Vale, perfecto Voy a ir a por ahí en un segundo Vale Me llevo esto Cambiamos de arma Uy No Esto es lo que quería Vale Me han reventado bastante Todo se ha dicho Me han reventado bastante Voy a recoger esto ¿Qué tenemos? Puede que contenga algo No es del móvil La habilidad Carga un 15% más rápido Y aumenta la velocidad de disparo Pero baja tu daño No, no, no Uf Me quedo con la velocidad de recarga Que puede ser crucial De momento eso por ahí Esto por aquí Tenemos Ocelote aquí nuevo Completa la habitación retro Por primera vez ¿Serio? ¿Esto es una habitación reto? ¿Qué damos por aquí? ¡Uh! Corgi No te bloquea uno nuevo Eso está bien O reventarte la habitación No, ¿verdad? En algún momento estaría bien Pero bueno Vámonos por aquí A conseguir más cositas Oye, vamos muy bien Por cierto En esta En este match Vamos bien Vamos a ir mejorando Eso sí ¿Dónde está el maldito Cagerjo? Se va a venir a por nosotros Teguna Vale, perfecto Tentemos aguantar un poco Si puede ser Vale, vale, vale Perfecto Vale, me quedo con esta Lógicamente Ahí Rebotamos un poquito Oh, esto sí que va a ser una gozada ¿Cómo se nota que recargamos más rápido También con él acá ahora mismo? Porque tenemos la mejora Vale, dicho esto Vamos ahora Tenemos que matar Hay un logro Que es creo que matar ranas ¿Eh? No, broma Uy, se me ha quedado Ya toladísimo Tú, patobomba Vale, vámonos 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 Cuidado con las ranitas Tengo que matar 25 ranas, chicos Uf Esa casi me la como, por cierto Vale, perfecto Los nachitos estos para mí Ahí está Perfecto, perfecto A ver qué nos dan Más nachitos ¿Cuántos tenemos? 95, ¿eh? Vamos a por una bolsa de estas misteriosas A lo mejor hay algo interesante Que nos interese, ¿vale? Algo interesante que nos interese Tenemos la batería No tenemos nada interesante En serio, hermano Me acabo de sentir súper decepcionado De nuevo contigo, hermano Nada más que me das tus mierdas No me das nada interesante Por favor Le reviento siempre a la tienda Porque no me da nada Que me guste, chicos En serio, ¿eh? Vale, creo que deberíamos ir a apoyar Porque ahora nos va a venir Seguramente un boss Uf, casi, ¿eh? Él... Ese no lo he visto Pensaba que me lo había cargado ya, ¿eh? Maldita sea Bueno, tenemos esto listo, ¿eh? Vamos a intentar aguantar un poquito Sin liarla mucho Quiero que me la he dado Ahí está Vale, cuidado ahí Perfecto ¿Cómo es un poquito? Perfecto Ven aquí, hermano Que eso te la debía Y te tengo una manía Increíble Vale, armita rista Esta la recargamos a tope Chicos, son 120 Los que llevábamos Llegar a tener 500 Ahí va a ser imposible Por cierto ¿Qué ha pasado? Vale, vale, vale No ha pasado nada Pensaba que había perdido el cargador, ¿eh? Vale Vamos con el señor Bigotes Por favor Qué gustazo, ¿eh? Qué gustazo Cuando empiezas así A reventarlo rápido Oye, oye Que ha cambiado el patrón, ¿eh? Normalmente no dispara Al principio Bueno, al principio Creo que sí dispara Lo que no hace es Tirar cuchillos, ¿no? Uf, casi Casi me la como ahí, ¿eh? He saltado justamente Para el mismo lado Vale, vámonos Vale, tranquilos Le reventamos la burbuja En cuanto podamos, ¿eh? Malidad sea Me lo he comido todo ¿En serio? ¿El último? Qué rabia, chicos Qué rabia Aquí sí que es verdad Que he empeorado, ¿eh? He empeorado, chicos Por lo menos en la otra Así que llegamos Pero estamos desbloqueando Nuevas zonas Que eso es bueno Vale, tenemos un nuevo celote por ahí Este que seguramente Enseguida crezca Y a ver qué es esto, chicos Dice No quiero ningún problema En nuestro mundo La información es poder Siéntate libre De preguntar lo que necesites Vale Eh, diario Hostia Estos son los registros De los enemigos Que hay Cangrejo de bebé Todo, todo, ¿eh? Pero hay muchísimos enemigos Seguramente más De los que hay aquí, ¿vale? Como veis También tenemos un montonazo De armas Que no hemos desbloqueado aún Y potenciadores Hay un montón Corazón de cristal Todos se hacen daño O todos sufren daño ¿Vale? Es muy bueno, ¿eh? Todos los que hay, por cierto Y evidentemente Todo esto es lo que hemos De recolectado Perfecto Vale, es como una especie De enciclopedia No está mal Tenemos cuatro pescados Diecisiete por ahí Hemos conseguido Alguna gemita Que eso está también Bastante bien Vamos a eclosionar Vamos a verlo aquí Un segundito Eh, dar mimos Le quitamos esa caquita De nada, ¿eh? ¿Qué quieres que haber? Acariciar Vale, creo que No podemos recolectar De aquí nada Eh, tú Hermano Que se va Vale, pues nada Que esté suelto ¿Qué quieres que te diga? Eh, recoger Que no sé si es Darme un minuto Si ya está Otra caquita más Maldita sea Recoger Lo recogemos Le vamos aquí Vale Se va a dormir Y he perdido el otro, chicos El otro se ha ido Toma por saco, ¿eh? Acariciar No me dejan ni hacer nada Se ha salido de la pantalla Vuelve aquí, niño Vuelve aquí Se ha persigido la pantalla, hermano Que se ha salido de la pantalla Que se ha ido Se ha pirado Se ha pirado El crack El crew El mastodonte Se ha perdido Increíble Pues nada A ver Nos ha salido otro Vida Este que nos tiene No tiene nada, chicos De momento No me ha dejado Porque se ha pirado Se ha pirado solo Se ha pirado, ¿vale? Pero ya podemos comprar La mejora esta De disparos de aleatorios Ahí está Vámonos Tenemos un nuevo logro Compran por primera vez Perfecto Y estas gemas Supongo que las tengo ya De por siempre Y para siempre, ¿no? Todos irán recolectando Yendo a otras O algo así, supongo Pero bueno Hemos perdido un azulote No sé No sé si se recuperan, chicos Eso me lo tenéis que dejar abajo En los comentarios Pero bueno, de momento Lo dejamos aquí Espero que hayáis disfrutado Este vídeo Y no olvidéis dejar Un grandísimo like Nos vemos en la próxima, cracks Chao, chao